Hola a todos, bueno, gracias primero por ver los vídeos, ahora voy a seguir la continuación de los vídeos de QGIS que fueron desde abril, pero bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo y en los que siguen a hacer una pequeña serie de vídeos en la que voy a terminar de poner los conceptos básicos de QGIS para la creación de mapas muy sencillos pero que pueden ser un buen complemento para algún artículo o tu tesis o lo que estés trabajando y necesites de un mapa y pues quieras que sea un poco mejor de que a nada más imprimir pantalla en Google Maps y pegar esa imagen en un texto entonces bueno, vamos a comenzar y a hacer lo que vamos, el producto final va a ser un mapa muy básico que va a ser muy parecido a esto, que va a ser algo parecido a esto en el que pues tenemos una leyenda muy pequeña, puntos que estamos viendo las coordenadas que estamos manejando pero bueno, entonces vamos a comenzar con esto de QGIS y en este vídeo te voy a enseñar a integrar capas SHP y también desde donde las podemos descargar para poder llegar a hacer este tipo de cosas muy bien pues aquí tengo mi proyecto base, un proyecto limpio en QGIS lo que voy a hacer entonces primero va a ser agregar mi mapa base en este caso no sé, un mapa base de Bing recuerda que el vídeo para crear los mapas bases te lo dejo acá en los relacionados para que lo veas ese ya se subió y bueno, aquí está el mapa base bueno, ya tengo mi mapita y yo voy a estar trabajando en esta zona sin embargo de esta zona me interesa saber pues la división política que aquí no me la da pero quisiera verla, ¿no? bueno, una de las opciones que podrían ser pues es buscar por aquí porque sí hay, los he visto los mapas que traen simplemente la división de los estados sí no sé cuál será de estos por ejemplo, este trae división de estados e incluso de sus municipios pero como que no se ve muy bien pero bueno, lo que yo quiero es también poder incorporarlos en este mapa y poder verlos, ¿no? sobre este mapa sin necesidad de incorporar otro mapa y para hacer este tipo de cosas pues podemos descargar archivos SCH desde repositorios y en México hay algunos repositorios que vamos a explorar muy bien, pues el primer repositorio es un repositorio de la Conavio conavio.gov.mx si nos vamos a su página directamente pues podemos ver esto en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad sin embargo, si estamos en una URL podemos simplemente poner ponerlo de esta forma www.conavio.gov.mx información GIS y nos va a llevar a esta a esta ventana en donde pues nos pone esto nueva versión del geoportal consulte y descargue más de 11 millones de registros de la base de datos ejemplares del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad y bueno hay muchísimas cosas que explorar en este repositorio pero lo que me interesa es que yo quiero en mi mapa poder visualizar la división política de los estados y de los municipios que hay en México digamos porque lo quiero poner en el mapa o porque quiero saber más o menos los límites que estoy viendo ¿no? entonces aquí por ejemplo hay una de división política y acá dice voy a hacer más grande esto para que se vea aquí está división política aquí está estatal y tenemos división política estatal ¿sí? por ejemplo está esta 1.250.000 del 2020 ya le di click y de este lado aquí está el mapa yo le puedo dar aquí ver metadato completo le voy a dar en ver metadato completo y me va a aparecer esto aquí está el metadato ¿no? el autor que sería el Inegi aquí bueno palabras clave una fecha de publicación del metadato sin embargo lo que a mí me interesa para poder trabajarlo es esto shape fail coordenadas geográficas le voy a dar aquí y va a empezar a descargar un archivo zip un archivo comprimido muy bien pues lo sigue descargando aquí mismo en el sitio yo puedo navegar y no sé quiero igual la municipal 1.250.000 del año 2020 y aquí está la municipal de una vez también la voy a poner a descargar el archivo shapefile coordenadas geográficas aquí yo puedo ver otras cosas ¿no? sin embargo creo que ya termino de descargar esto aquí está este lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi carpeta que acabo de poner cookies este sería lo voy a renombrar como que eran estados lo voy a descomprimir extraer en estados y aquí está la carpeta que acaba de descomprimir en esta carpeta descarga todos estos archivos ¿no? diferentes extensiones de archivo para usar en diferentes cosas un HTML que te va a llevar la información de los metadatos para que la tengas bien organizada y el que nos interesa aquí es el SHP este archivo yo lo voy a llevar a QGIS en lo que se descarga el otro vamos a ver cómo se usa yo tengo aquí este archivo SHP y lo quiero integrar acá simplemente simple y sencillamente lo voy a agarrar y lo voy a arrastrar al área de mis capas y listo ya tengo aquí la división política por estados sobre mi mapa base sin necesidad de meter otro mapa base ahora para arreglar esto un poco yo me voy a ir aquí en mi capa le voy a dar clic derecho propiedades me va a abrir esta otra ventana propiedades de mi capa y aquí voy a seleccionar este relleno simple y le voy a decir que lo quiero más transparente o incluso yo le podría decir que que quiero un relleno transparente y simplemente me marca las líneas pero son negras a mi no se me interesa que las líneas sean color blanco le doy a aplicar y listo ahí está voy a quitar el zoom y entonces ya puedo ver la división de los estados aquí si lo mismo ahorita ya se está terminando de descargar el de municipios y entonces va a ser una capa shp que me va a pintar todo esto por ejemplo acá en mis capas para tener una mejor organización le doy clic derecho y le doy en cambiar nombre de capa aquí le pongo estados y listo entonces ya ingrese eso y aparte pues son datos oficiales de la CONAVI y del INEGI que podemos utilizar para ir moldeando nuestro mapa ya se descargó la otra entonces me voy a ir a descargas voy a copiarla la paso para acá estos son municipios la voy a descomprimir y como ven también me da los mismos archivos simplemente agarro el shp y lo arrastro y ahora tengo todos los municipios con esto ya nada más otra vez me voy a propiedades aquí en propiedades relleno quiero relleno transparente y entonces ya me sale de esta forma aquí puedo ver las líneas de la separación de los municipios y bueno de esta forma yo ya tengo estas dos capas para poder trabajar y es un shp sin embargo bueno yo digo ya tengo estos puntos pero también me interesa saber el nombre por ejemplo las cabeceras municipales yo lo bien lo que podría hacer es ir a hacer un excel poner mi listado y después incluirlo y añadirlo como una capa de puntos acá te dejo el video de cómo se hace eso eso lo puedo hacer pero la otra es tomarlo directamente desde una fuente oficial como lo es la Conavio o las bases de datos del INEGI bueno y para hacer eso vamos a regresar aquí al portal de la Conavio en donde habíamos tomado la división política municipal y los demás y aquí por ejemplo podemos irnos a población aspectos generales y aquí tenemos una que dice cabeceras municipales es del año 2000 pero bueno podemos ocuparla ¿no? entonces cabeceras municipales del 2000 y entonces tenemos este mapa le digo ver metadato completo y aquí tenemos cabeceras municipales del año 2000 voy a descargar este de cabeceras municipales bueno una vez que se descarga lo descomprimen y van a tener el archivo shp simplemente lo que voy a hacer es arrastrarlo acá y ahora tengo puntos una nube de puntos de todas las cabeceras municipales que hay en México simplemente acá lo que yo quiero es que también se vea el nombre entonces lo que voy a hacer es darle clic derecho propiedades me va a abrir la ventana de propiedades de la capa y aquí en etiquetas le voy a decir que quiero una etiqueta simple y lo que quiero que salga en la etiqueta es la cabecera este supongo que es el nombre con esto ya nada más le doy aplicar y si ven ya me llenó ahí de nombres le voy a decir no sé que lo quiero en blanco aplicar y listo ya tengo aquí los nombres de todas estas cabeceras puedes hacer más pequeño el texto no o sea tú puedes jugar con cómo quieres que se vea el texto aquí y bueno pues de esta forma ya tendríamos las las cabeceras municipales podríamos tener los municipios y la división de estados bueno nos vemos en el próximo vídeo en donde vamos a ver pues cómo vamos a iniciar con el área de nuestro mapa y nos vemos en el próximo